La Universidad Nacional Autónoma de Honduras realizó el lanzamiento oficial de la campaña Honduras, la tierra que todos queremos, en el marco de los objetivos del Plan de País, el cual es un esfuerzo para sensibilizar a la población sobre la importancia estratégica de la visión de país como una política de largo plazo. La programación oficial dio inicio con las palabras de la Vice-Rectora de Relaciones Internacionales, la licenciada Mayra Falk, sobre el origen y gestión del proyecto de visibilidad y socialización de la Ley de Visión de País y Plan de Nación. La universidad tiene varias funciones, dentro de ellas establece la investigación y la vinculación de la universidad con la sociedad. Una de las estrategias que la universidad ha abordado en estos últimos años bajo el liderazgo de la señora rectora Julieta Castellanos es lograr que la universidad apoye el desarrollo nacional y promueva, innove y difunda elementos que permitan garantizar el desarrollo y la transformación de la sociedad hondureña. Por su parte, el licenciado Armando Sarmiento, Secretario Ejecutivo de Desarrollo Institucional, presentó un resumen de la elaboración del proceso para la estrategia y visibilidad y socialización de la Ley de Visión de País y Plan de Nación. Uno de los temas importantes en toda la elaboración de una estrategia de comunicación es el levantamiento de una auditoría de comunicación. Es decir, nosotros tratamos en primera instancia de determinar cuáles eran las expectativas de los públicos con relación al diseño de políticas públicas a largo plazo. Y en ese marco no solo investigamos las expectativas de los públicos, sino que también tratamos en primera instancia de segmentar públicos, es decir, de identificar distintos sectores de la sociedad a los cuales nosotros teníamos que elaborar productos comunicacionales a la medida. En ese esfuerzo, pues, estuvimos desarrollando una serie de estrategias y aproximaciones metodológicas que iban desde la elaboración de encuestas, creo que digamos más de 700 encuestas a nivel nacional con ayuda de profesores y estudiantes de la Universidad Autónoma. Hicimos también algunos grupos focales con distintos sectores de la sociedad que nos interesaba, que por su particularidad, pues, podían estar vinculados al tema del Plan de Nación y identificamos en función de esto las necesidades de estos públicos. Posteriormente, el presidente de la Asociación Nacional de Radiodifusores de Honduras se refirió al Acuerdo de Comunicación y Visibilidad de Campaña en los Medios de Comunicación, afiliados a esta organización. La Asociación Nacional de Radiodifusores de Honduras tiene dentro de sus objetivos contribuir a comunicarse con los ciudadanos de este país, a aportar ese tipo de apoyo. Así que no fue difícil tomar una decisión. Creo que no nos tomó más que unos minutos decir este proyecto es bueno. Una nación que no sabe para dónde va, ningún esfuerzo, ningún dinero, ninguna acción le favorece. Tenemos que saber hacia dónde vamos. Por su parte, la rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Julieta Castellanos, se refirió a los alcances de esta campaña publicitaria. Este es un proyecto sumamente importante que marca mi manera de ver dos grandes momentos. Uno es el papel que la universidad está asumiendo en los temas de país y la credibilidad que estamos obteniendo de parte de la cooperación que cada vez vuelve su mirada a nosotros para poder implementar proyectos de esta magnitud. Y por otro lado, también, nuestro interés en impulsar principios y valores democráticos de inclusión, de participación y de representación. El evento concluyó con la firma de la Carta de Intención entre la UNAH y la Asociación Nacional de Radiodifusores de Honduras, cuyo escenario fue el Instituto Universitario Democracia, Paz y Seguridad.